¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog estando en Croacia y ahora estamos yendo a una playa de edificio de acceso, bastante difícil de acceso. Por ahí ya se ve que empieza un caminito bonito. Es que es muy complicado, además hace como 30 grados, hace bastante calor, así que es muy difícil hacer eso. Pero ahora os enseño la playa que es muy bonita. Entonces ya seguimos bajando, ya se empieza a ver más el mar, pero todavía queda mucho por bajar. A esa playita vamos ahora. Bueno chicos, ya vamos a comer. Estamos ya aquí en la playa, vamos a comer bocadillas y huevos y patatas y hummus con picos y un melón. Luego os enseño la playa, pero es que es una playa nudista, así que hay que tener cuidado. Bueno chicos, me ha hecho una compra en un super. Y ahora vamos a ir a una playa nueva a ver la puesta de sol. Y a ver nada porque mañana vamos a visitar una cosa super guay. Ya venido. En el próximo vlog. Bueno, mirad todos los pececitos que hay aquí, que hemos venido al final al muelle este, donde siempre, a ver la puesta de sol, a este muelle de aquí. Y aquí siempre dejan pan o algo, entonces nosotros los echamos así, un poquito, que vienen a pescar. Y aquí vienen los peces. Todavía le queda unos 5 minutos al sol para que se ponga así bonito todo rojo. Pero por ahora se está iluminando toda la montaña y toda esa zona bien bonita. Y aquí vienen los peces. Bueno chicos, voy a cerrar ya aquí el vlog porque ya es bastante tarde, vamos a cenar ahora aquí en la terraza unos palitos de pescado y ensalada y esto como se llama, dorada y batatas. Y pues mañana ya nos vamos a nuestro siguiente sitio, aunque aquí, a esta casa de aquí, en la que estamos ahora, vamos a volver. Porque el nuevo viaje de mañana se nos ha ocurrido hoy en la playa. O sea, le estamos diciendo y si vamos a este sitio. Así que eso, todavía no tenemos nada reservado ni nada, pero pues eso, que mañana vamos a ir a un sitio nuevo, ya veréis. Hay dos palitos hay para cada uno. Así que chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.